No guardo rencores a nadie, la verdad estoy muy bien, conmigo mismo, con mi conciencia y si pidieron que yo presentara mis análisis clínicos, estoy muy bien, estoy al chín, estoy muy bien, estoy al chín Por cierto, ayer volvió a ganar Culiacán en la del Cadibe, le quitó lo invicto a Venezuela Entonces, vamos muy bien en la serie del Cadibe Pues yo también les digo sus cosas, a mis adversarios, me piden que, yo después de decir, ando cuerdo y yo les llamo conservadores o fifí, o sea, también, y todos tenemos derecho a expresarnos Claro, no enojarnos, dicen que es viejo, que ya el presidente está chocheando Pues estoy maduro, maduro, no viejo, pero no me afecta nada, o sea, entonces, no tengo enemigos, ni quiero tenerlos Tengo adversarios, o sea, los corajudos son otros, o sea, están de mal humor Pero yo ando muy contento, bien y de buenas Gracias 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 ¡Gracias!